A mí la PSM no me quiso cobrir la droga, que no, que la droga no la cobría, que esto y que aquello. Entonces yo bueno, listo, me vine y yo le dije a mi hijo, esto, papi, mira más a ver cómo hacemos para conseguir la droga. Esto, yo vine y la averigüé, en las librerías. A mí la sorpresa es que la droga me vale 500 mil pesos. Yo no tengo 500 mil pesos para comprar la droga a mi hijo. Mi hijo se cayó de la cicla, se jodió la rodilla, tiene la rodilla jodida y no tiene músculo en las piernas. Él dice, mamá, yo voy a parar algo, el niño se le volaba mucho la rodilla, demasiado. Y ayer lo puse, que montaban tantito la cicla y una vez se le voló la bichita esa, la rodilla. Y comenzó demasiado desespero de la rodilla. Él no tiene musculidad en la pierna para sostener, para poder él caminar, para hacer ejercicio. Y yo necesito es que me colabore, que me colabore con la droga del niño. Pues yo fui y me dijeron que no, que no, que de todas maneras no la cure, esa droga no la cure el seguro. Eso fue lo único que me dijeron y ya, eso fue todo lo que me dijeron. A mí me dijeron que tenía que colocar una tutela, que tenía que mirar cómo lo hacía yo. Y que fuera de eso, poner una tutela, tenía que hacer una carta, no sé qué. Yo primero que todo, no sé leer, no sé escribir. ¿Yo cómo voy a hacer una oa esa si yo no sé nada? Pues es que le estaba pidiendo yo, con mucho respeto a un Alfonso Comín, que me colabore. Es que fuera la mitad para la droga del niño. Es para empitarlos, este domingo, a que la comunidad nos colabore con esa gente que de verdad es de bajos recursos, tiene un niño de 15 años, que la IPS de Medimás, creo, no le está aportando lo de la droga. Entonces, ella solicita la colaboración de la comunidad para su gasto de la droga para el niño de 15 años que está mal de la pierna. Entonces, de todo corazón, de la comunidad, de toda la comunidad de San Gil, apoyemos a esa humilde gente que de verdad necesita. Aquí en el parque va a ser la Teletón, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Ya está el permiso de la Administración Municipal para ese día. Entonces, les agradezco, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Gracias.